Chicos, eso de allí que estoy viendo, ¿qué es? Acabo de empezar a grabar porque lo que estoy viendo ahí no veo normal. No, no creo que sea normal. Chicos, ¿qué es eso? Bro, tengo miedo. ¿Qué es esto? Bro, ¿qué es esto? Os lo juro. Madre mía, Willy, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, bro? ¿Qué significará esto? Tío, yo qué sé. ¿Qué es eso, chicos? Poner por los comentarios que es esto. Esto, Dani. Esto, WTF, man. WTF. Así que me voy despreciando porque, bueno, no, no, no. Os voy a dejar con esta partida que no se sabe si la gane o la voy a ganar. Porque estoy ahora mismo en partida. Yo iba, bueno, vamos a seguir con esta partida porque le veo futuro. Dos kings. ¿Qué habéis visto como antes? Pero es que, tío, es que me estoy quedando, flipando. Por ahí hay gente. La verdad es que no. Vale, me importa. ¡E, e, e, e! Ha, 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 ha! Hu! 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 Giri ha! Giri ha! Zara hu! Ha! Zay! Giri hu! Giri ha! Araha! Giri hu! Arahí! Ping kimpun! Ping kimpun! y ponkin 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 pon por cierto chicos recordad suscribiros a mi canal a mi otro canal que os lo dejaré por descripción manuel garcía chicas y se llama mi otro canal podéis pasaros por ahí dejad un comentario y también me podéis explicar cómo hacer mod porque no tengo ni idea también me podrá explicar eso y esta tarde haré un directo en este canal por fin por fin por fin tendré un directo directo en este canal sí 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 porque porque directo en este canal porque ya estoy empezando ayer me creé una cuenta de verificada ayer me creé un correo electrónico que no que tal vez que no sé de chavales bueno en fin me estoy hinchando materiales eso sí que es verdad memoria fotográfica me hice daño wey hay todo en mal estado por qué yo no le veo sentido a este juego en serio memoria fotográfica memoria fotográfica testigo es verdad el momento a pedistán y discrep para papá papá tan tan para pastor mam papá 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 él está en vino no como se me sube solo mira a punto a punto he dicho a punto ¿Veis? A punto A punto A punto A punto A punto Es que no veas, ¿sabes? A punto, nada A punto, nada A punto, nada ¿Ahora qué? Prr, prr, prr Prr, prr, prr Voy a hacer esto No puedo Prr, 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 prr Prr, prr, prr Prr, prr Oh, ¿de dónde Pedi, scat? Entra Polr, prr, prr, prr Entre Entre en zona segura Zona segura zona segura y pastéis en este en mi otro canal subiré subo directos diarios en el canal de manuel garcía chica y subo directos diarios y un día subiré un vídeo en la vida real pero con máscara escuchar un tío vamos para tu casa brother Me cago en todo, tío Bueno, chicos, aquí me despido Adiós